Hola amigos de En Otro Prisma, hoy nos vinimos para La Comuna a ver el nuevo video de la agrupación costarricense Don Cairo. El video se llama Mercurio y los invitamos a que se queden con nosotros para que vean todos los detalles de este evento. Hola gente, continuamos acá desde el evento de Don Cairo y ahora estamos con Javier y con Santos. Chicos, bienvenidos a En Otro Prisma. Hola, hola, un saludo para todos. Cuéntenos un poquito de este video. Bueno, básicamente Don Cairo es una idea que Santos había hecho en su programa hace mucho tiempo, relativamente poco, pero mucho en la vida rápida, como dos años, un año tal vez, de gestarlo. Y pues ahora por fin lo estamos estrenando tal vez en el modo que queríamos hacerlo y eso es Mercurio, que es como el primer single tal vez de un sonido que vamos a seguir elaborando para un disco o algún tipo de publicación discográfica. Pero Mercurio es como la primera punta de lanza, digamos, de ese sonido, lo trabajamos más que todos nosotros en esta casa, en la casa de Santos, en Perú y Ángel, de hecho. Y luego nos ayudamos de amigos, somos talentosos para mezclarlo y toda la cuestión y llevamos tal vez en un proceso como de tres meses en el caso y luego lo estimamos por fin. Estamos muy contentos de nosotros. Tiene un mix, ¿verdad?, que lo hizo Kinky. Sí, bueno, lo hizo Ulises Lozano, que es el tecladista Kinky y sí, o sea, le pasamos la canción y allá se hace mucho eso, ¿no?, hacer mixes de versiones por diversión y también a la vez une porque ella es un músico que está por ahí en sus viajes y se topa, ella hace un remix de tu canción y te lo manda. O sea, es chiva porque involucra eso, ¿no?, involucra un poco esas energías mutuas de artísticas, pero buenísimo, está buenísimo, lo vamos a estar regalando ahí en distintas plataformas y probablemente algún medio lo regale por ahí y lo pueden descargar gratis. Y Santos, cuéntenos un poquito de qué se trata el video y la canción. Bueno, Mercurio en realidad es una canción que habla un poco de la vida urbana, de la noche, de este elemento que es un elemento extraño en nuestra vida cotidiana, pero que por otro lado está presente en algunas cosas que son parte de nuestra vida cotidiana, como termómetros y cosas así. Entonces Mercurio en realidad resume un concepto de una canción que involucra un poco el acid jazz y la música negra mezclada con el rock latino. ¿Y el nuevo disco cómo va? El nuevo disco va muy bien, tiene mucho material de diferentes corrientes, algunas más electrónicas, otras más cercanas al sonido del blues o del rock. Entonces es un disco que es muy ecléctico y creo que va a quedar muy bien probablemente para principios del año que viene estará listo. Perfecto. Cuéntenos un poquito dónde podemos encontrar este nuevo video de Mercurio. Pues lo vamos a estar en YouTube, una plataforma sencilla para verlo. También lo vamos a estar poniendo en todas las televisoras que quieran acompañarnos, ya hay varias que lo quieren programar por ahí, entonces lo van a estar viendo y qué sé yo, yo probé mucho con internet y todo eso. Ahí va a estar en YouTube, lo más fácil. Sí, la canción se puede descargar claramente, sí, lo vamos a subir. Ambos archivos. En estos días vamos a estar disponibles, sí. Continuamos con más acá, antes de en otro print. No mueras en la cama de bronce, deja que la suerte te cristal, fuiste la cereza del postre, y si va a estar todo en la mitad. Todo lo que sube, tiene que flotar. Todo lo que flota, tiene que volar. Todo lo que sube, tiene que volar. Todo lo que sube, tiene que volar. La gente se despierta siempre a la madrugada. Siento que puedan desaparecer. otro pezca. Son un pueden ser que a quien nos den brand New York. Todo lo que está todo atacado. Dios. Mi veins. Yo me enamoro de ti lo sacro es no me quiero. Ya me enamoré de ti Los astros me eligieron Todo lo que sube Tiene que flotar Todo lo que flota Tiene que volar Todo lo que sube Tiene que flotar Todo lo que sube Tiene que flotar Todo lo que sube Tiene que flotar Todo lo que flota Tiene que volar Todo lo que sube Tiene que flotar Todo lo que sube Tiene que flotar Tiene que flotar Todo lo que sube Tiene que flotar Tiene que flotar